La pandemia, el precio de nuestros alimentos. Antes valía 10 céntimos y lo de producto, ahora 15 céntimos. Los agricultores señalan a los supermercados. No puede ser que el ama de casa vaya a comprar los 3 o 4. El dinero se queda por el camino. ¿Cómo ha cambiado el coronavirus nuestra dieta? Convertimos nuestras casas en pastelerías con el fin de sentirnos a gusto. COVID-19, la nueva cesta de la compra, en El Punto de Mira. ¡Suscríbete al canal!